la soberanía de Dios. Bueno, cuando hablamos de soberanía, solamente Dios es soberano. Y en su soberanía, Dios tiene el control. En su soberanía, Dios tiene las riendas, Él es el soberano de los reyes. Él es el único Dios todopoderoso. Entonces, el tema en esta noche es la soberanía de Dios. Vamos a ver la definición de soberano. Según el diccionario, la palabra soberano viene del griego artón, que significa gobernante y se traduce en Apocalipsis 1.5. Si podemos mirar Apocalipsis 1.5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis. Usted puede ver en la Biblia, ahí que tiene en su casa, 1.5. Dice la Biblia la palabra del Señor. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, ¿no? Miren, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, eso es lo que nos dice Apocalipsis 1.5. Entonces, Dios es el soberano del universo, el soberano de todos los reyes de la tierra. Entonces, eso es lo que nos da de la soberanía. Entonces, soberano viene de el griego artón, que es gobernante soberano. También encontramos la palabra griega despotes, que significa amo, el Señor que posee una autoridad suprema, y se traduce también como soberano Señor. En Hechos 4.24 también vemos la palabra del Señor. Que ese Dios soberano es amo. Y ese Dios soberano es el Señor, el Kirios, el Adonai, que tiene toda autoridad. Y ese Dios soberano es el creador de lo visible y de lo invisible, ese Dios soberano. Por eso los discípulos, ellos sabían en Hechos 4.24 ¿Quién es realmente ese Dios soberano? Si miramos Hechos 4.24, que los discípulos reconocen la soberanía de Dios, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces los discípulos reconocían la soberanía de Dios, que ese Dios que ellos predicaban, que ese Dios que ellos anunciaban, que ese Dios que hizo milagros, que ese Dios que hizo maravillas, que dio la vista al ciego, que hizo caminar al paralítico, que ese Dios que alimentó los panes, multiplicó los panes y los peces, que ese Dios que caminó sobre el mar, él es el Dios soberano, y que no hay otro como él, porque él es el todopoderoso. Por ellos dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, amados hermanos, la soberanía de Dios tiene que ver, es que Dios es el amo y el Señor, que él es el dueño de todo lo que existe, que usted y yo solamente somos administradores, que usted y yo somos cuidadores, que usted y yo solamente somos siervos, el dueño, el amo y el Señor es Dios, porque él es el soberano. Por eso, él es el soberano de los reyes de la tierra, y no solamente soberano, sino que también nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, es lo que hace el Señor. Soberano también significa rey que ejerce la máxima autoridad, gobernante supremo, eso es lo que nos da otra definición de soberano, rey que ejerce la máxima autoridad. Recuerde que hay varios tipos de autoridad, la máxima autoridad es Dios, él es soberano, pero también en la casa hay autoridad, y en la casa la autoridad son los padres, papá y mamá son autoridad en casa, y los hijos debemos respetar esa autoridad que Dios ha delegado en nuestros padres. Así que la Biblia dice a los hijos, hijos, obedecen al Señor a nuestros padres, porque esto es así que cuando papá le diga hacer algo, le da una orden, un consejo, los hijos debemos escuchar a nuestros padres y obedecer. También hay autoridades gubernamentales, civiles, y también hay autoridades eclesiásticas. Las autoridades eclesiásticas, en nuestro caso, es la honorable junta administrativa, comparten esa administración con la junta de distritales, registros, profesores, entonces, en el caso de la congregación, después de Dios, la autoridad viene a ser el administrador, en este caso, el poimen, que es el pastor. Señor, la palabra Señor, cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, dice que oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Esa palabra, ¿Quién eres, Señor? Señor, la raíz griega es Kirios. ¿Quién eres, Kirios? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es Saulo de Tarso no iba persiguiendo al presidente de los jóvenes, ni de la, tal vez de las damas, estaba persiguiendo a la iglesia, al pueblo del Señor, y el que se enfrenta con un cristiano, con un hermano, es como que estuviera enfrentándose con Dios mismo. Por eso, él dijo, yo soy Jesús aquí en tu persona. Entonces, Señor, la raíz griega de Señor es Kirios, y Kirios significa amo, dueño, gobernador, que tiene el dominio y el mando. Entonces, si en el Antiguo Testamento, señores, Adonai, igual significa amo, dueño, gobernador, que tiene dominio y mando, Antiguo Testamento en hebreo, y el Nuevo Testamento, que la raíz griega es Kirios, igual amo, dueño, gobernante y señor. Por eso, ese Dios que es soberano también es el amo, el dueño y gobernante. Así que Dios es soberano, eterno y universal. Por eso, usted y yo tenemos que estar tranquilos y confiados en que Dios hará lo mejor. Tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte siempre es confiar en Dios. Nuestra parte siempre es obedecer a Dios. Nuestra parte siempre es guardar los mandamientos del Señor. Y cuando usted y yo hagamos nuestra parte, Dios hará el resto. Por eso, tenemos que estar confiados en el Señor, que Él tiene el control, que Él guardará su salida y su entrada, que Él lo cuidará. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate en Adonai, y Él te considera las peticiones de tu corazón. Entonces, aquí los apóstoles, el texto de Hechos 4.24, reconociendo la soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Dios. Es decir que, Él no está sujeto a nadie. No existe otro como Él. En su soberanía, Dios es quien da las órdenes. Dios en su soberanía es el que da los mandamientos, ordenanza y estatutos. Y a nosotros nos compete es obedecer, someternos a su palabra, guardar sus mandamientos. En su soberanía, el que da las órdenes es Dios, no somos nosotros. Es Él. En su soberanía, Dios no depende de nadie. Él es autónomo y absoluto. Si el enemigo quiere hacer algo, mientras Dios no le dé autorización, mientras Dios no le permita, Él no podrá hacer nada, porque Dios es el que tiene la autoridad y el control. Soberanía de Dios no es deslumbrado por nadie, existe por sí mismo. Él existe por sí mismo. En su soberanía, Dios es quien nos ayuda, porque Dios no necesita ayuda de nosotros, porque Él es soberano, porque Él es eterno y nosotros somos pasajeros y temporales. Dios es eterno. Nosotros somos como la sombra. Está un momento, ya no está. Somos como la flor de la hierba. La hierba hace que la flor se cae. Así es nuestra brevedad de la vida. Como la neblina. Así es la del hombre, pero Dios en su soberanía, Él es eterno. En su soberanía, Dios obra como quiere. Él le ordena la mar cuando deba salirse, y el mar se sale cuando Dios le ordena. Y es allí que dice la ciencia, tormentas, maremotos. Si Dios le ordena a la luna, la luna le obedece, el sol de igual manera obedece. La naturaleza cumple su deber. El único complicado y difícil es el hombre. Porque a veces no se somete, no obedece al Dios soberano. Así que Dios obra como Él quiere, Él es el dueño. Nosotros no podemos darle órdenes a Dios. nosotros no debemos tratar de manipular a Dios. Señor, si yo oro cinco días, me respondes esto. No. Señor, si yo te oro un mes, me respondes esto. No. A Dios no se lo chantajea. Podrá hacer eso tal vez con algún amigo, con algún primo, pero Dios no se lo manipula porque Él es soberano y Él hace las cosas que Él quiere. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Decide en lo que quiere. Él es Él, yo soy. Él decide en lo que quiere, porque Él es el auto existente por sí mismo. Su voluntad es singular. Él no es dualista. Dios es uno. No es un dualismo. Dios es singular, es uno. Entonces, eso es, amados hermanos, ahí en ayuda visual, ustedes pueden ver en su pantalla, lo que es la soberanía de Dios. Que Él no tiene que sujetarse ni va a hacer lo que usted dice. Dios sabe la necesidad. Dios conoce su petición. Señor, solo Dios espera que usted la confiese. Dios sabe su necesidad. Él quiere que usted la confiese con su labio y que le diga, Señor, yo te necesito. Yo dependo de ti, Señor. Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no puedo hacer nada, porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que la soberanía, señorío de Dios, Él es el dueño, el hombre es solo un administrador. Dios es el dueño. Eso que nos quede claro, el hombre es solo administrador, es un administrador. Dios es el dueño de todas las cosas. Así que el que toma las decisiones es Él. A veces decimos, ay, está muy oscuro este día. O otro dice, ay, que llueve mucho, y siempre hay como un reclamo, y se reclama. No tenemos derecho a reclamarle al dueño. Más bien, Él ha sido bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros, que no merece que le fallemos. Él es bueno con nosotros, que no merece que le respetemos. Él es bueno con nosotros, que no merece que nos olvidemos. Por eso, Él es el dueño de todas las cosas. Por eso dice Salmos 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que de Dios es la tierra. Hay hermanos que pelean por un metro de tierra, pelean por una mata de naranja, pelean por unas plantas de papa, de cebolla. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Él es, no es suyo. Aunque tenga una escritura, un documento, eso solamente te habita como administrador. Dios es el dueño. El mundo y los que en él habitan. Otros dicen, no es que yo soy un profesional. Otros dicen, yo hago con mi vida lo que quiera. Pero la Biblia no dice eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces veamos el Salmo 24, 1. Así que de él, de Jehová es la tierra y su plenitud. La versión K2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, de él son todas las cosas. El oro y la plata son de Dios. Nuestras posesiones. El oro y la plata. Eso dice Ajeo 2.8. Estamos mirando la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que Dios es el dueño y que nosotros solamente somos administradores. Ajeo 2.8. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Libro de Ajeo 2.8. Mía es la plata. Mía es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Miren, entonces, él es el dueño. Ese es el soberano. Así que él como soberano dice, mío. Me pertenece. Soy el dueño. Porque soy el creador. Mío es el oro. Mía es la plata. Dice Jehová de los ejércitos míos. Entonces, Dios hablando a través del profeta Ajeo. Diciéndole al pueblo. El pueblo decía, no, es que yo soy de la tribu de Judá y esto me pertenece. El otro decía, yo soy de la tribu de Benjamín y esto es mío. Y habían olvidado, habían abandonado la reconstrucción del templo. Habían dejado de contribuir y cada uno se aferraba a lo que decía pertenecernos. Pero Dios le enseña que de él son todas las cosas. Por eso, amados hermanos, gracias a Dios por lo que podemos administrar. Y si usted administra algo, hagámoslo con sencillez. Si administramos algo, hagámoslo con humildad. Porque muchos, Dios les permite administrar. Y algunos administran dinero, administran cargos, administran tierras, administran dinero, inclusive tienen pólizas guardadas en los bancos. No es malo, es bueno. Pero recuerde que eso es de Dios y que solo Dios me permite administrar. Y puede ser que Dios nos esté probando y nos pruebe. Cuando nos dio esos recursos, ¿con qué actitud la administramos? ¿Qué actitud correcta tenemos al administrar ese dinero, ese bien, ese cargo, esa herramienta? Recordamos y entendemos y somos conscientes de que Dios es soberano. Y que lo que usted tiene, Dios le permite administrar para que usted administre bien en su obra, en su familia, administrar bien las cosas. Primera de Crónica también, David reconoce, Primera de Crónicas 29, 14. Veamos la Biblia en su casa, trabajemos. Primera de Crónicas 29, 14. Vemos una correcta altitud de David. Y David dice, ¿Quién soy yo? Sabemos que David era el rey. Sabemos que David tenía una posición económicamente alta. ¿Quién soy yo? Y ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y él dice esto que me gusta y me llama la atención, pues, todo es tuyo. Todo es tuyo. David dice, este reinado es tuyo, señor, tú me insistes reinar. Este pueblo es tuyo, señor. Jerusalén es tuya, señor. Todo es tuyo. El dinero que administro es tuyo. El oro, la plata que administro es tuyo. Los animales, las vacas, las ovejas son tuyas. Pues todo es tuyo. Y de recibido tu mano te damos. Miren, David entendió que todo lo que recibía venía de Dios y eso lo administraba bien. Entonces, eso debe ser también nosotros. Todo es tuyo, señor, y de recibir tu mano, te damos. Entonces, Dios, en su soberanía, nos recuerda que somos mayordomos. La palabra administración en la Biblia es del riego o economía. Anote, administración en la Biblia viene del riego o economía. Administración. Y el servicio, la acción de la administración, la acción de la economía es diaconía, que es servir, ayudar, atender. Dios, en su soberanía, también le dice que el cuerpo del hombre le pertenece al Señor, así que usted no puede hacer con su vida lo que quiera. Que nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Pero los hijos que hayan nacido en el Señor, a los hijos que hayamos instruido correctamente en el Señor, a los hijos que les hayamos enseñado, les hayamos atendido, a los hijos que hayamos, que estemos pendiente de ellos. Porque no solamente es tener hijos y olvidarse, sino estar pendiente de ellos. Como dijo Job, ¿qué decía Job? Se levantaba cada mañana y como buen administrador, reconociendo la soberanía de Dios, decía, hacía sacrificios, holocausto, diciendo, quizás mis hijos han fallado, quizás mi hijo han cometido una falta, y intercedía por ellos como administrador. Porque él reconoció que Dios es soberano. Así que, amados hermanos, entonces, que Dios nos ayude, que podamos tener una correcta altitud sobre lo que administramos. Dios, y que no se hinche de ego, de orgullo, por lo que tiene, porque Dios puede quitarle mañana todo lo que tienes. Si tienes una actitud de ego, de orgullo, que Dios guarde, que siempre seamos sencillos y humildes, y que Dios nos permita administrar, sea para el bien de todos, y lo que Dios nos permita, no solamente administrar, también, si algún momento podemos compartir, lo hagamos. No solo pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Entonces, la soberanía y el señorío de Dios. Además, en la soberanía de Dios, el hombre debe dar cuentas. El ser humano debe dar cuentas de su administración. No es que usted va a hacer lo que usted quiere. No es que usted va a hacer lo que a usted le gusta. No es como su pensamiento, es como dice el dueño, y el dueño es el Kirios, el dueño es el Adonai, el dueño es Dios, y a ese Dios soberano tenemos que darle cuentas. El hombre debe dar cuentas de su administración, de su economía. Ahí vemos ejemplos, por ejemplo, ahí tenemos en la pantalla la parábola de los dos deudores. Unos administradores, siervos o esclavos, tenían que dar cuentas a su amo, y su amo le pidió cuentas. Y vemos allí en Mateo 18, 23, que el dueño pide cuentas. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo con ese cargo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con esas posesiones que tiene? ¿Qué estás haciendo? Vemos también otro ejemplo, la parábola del rico insensato, San Lucas 12, 16. Aquel hombre que tenía mucho guardado, mucho bien, le dice, alma, mía, tienes muchos teneres, deleítate. Voy a construir nuevas bodegas, voy a construir nuevas graneros. Pero hay una voz que le dice del cielo, el soberano le dice, necio, ¿para qué? Esta noche viene por tu vida. Entonces, miren, este hombre fue egoísta, mezquino, no quiso compartir lo que tenía, no apoyó al necesitado. Tenía, prefirió que se dañen las cosas, pero si Dios nos da algo, hay que administrarlo bien y se puede ayudar, que tiene menos, hágalo. Otro ejemplo de que el hombre, de que el ser humano debe dar cuentas de su administración ante el soberano Dios, es la parábola de las diez minas, o también los talentos. Recuerde que la palabra talento tiene que ver con administración, o minas. Las minas, los talentos, me dicen que Dios es el dueño y que yo solo soy un administrador. A uno le dieron un talento y lo escondió. Un talento equivale a seis mil denarios. Y un denario es el día de trabajo de un día. Es decir, que la paga de un día era un denario. Y si un talento equivale a seis mil denarios. A veces uno lee de una manera superficial, pero uno no debe de una manera superficial. Mire usted. Si un talento equivale a seis mil denarios, veamos, seis mil denarios. El pago de un día de trabajo aproximadamente, según MacArthur, nos dice que es treinta y dos dólares. Seis mil denarios, que son seis mil días de trabajo. Viveramos seis mil para trescientos sesenta y cinco días, que es un año. Es decir, que un talento equivalía a dieciséis años con cuarenta y tres. Dieciséis años. Así que este hombre le da a administrar a su siervo dieciséis años de trabajo. Dieciséis años. Un talento igual a dieciséis años de trabajo. Un talento. Ahora, eso en años. Un talento igual a dieciséis años aproximadamente. Ahora, si son seis mil denarios que equivale a un talento por treinta y dos dólares, esto es igual a ciento noventa y dos mil dólares aproximadamente. Un talento equivale a ciento noventa y dos mil dólares no es una cantidad pequeña. Solo estamos calculando lo de un talento. Ciento noventa y dos mil dólares. Entonces, eso nos dice que tenemos que rendirle cuentas a Dios como soberano. Así que, amados hermanos, tenemos que ser consciente de que tal vez usted no sepa qué hacer. pero sí sabemos que solamente debemos confiar en él, que debemos esperar en él. Así que la soberanía de Dios. Dios, vosotros me llamáis maestro, dijo Jesús, y señor, y decir bien porque lo soy, él es el maestro. Señor, como ya le dije hace un momento, Esquirios, y señor significa amo. Señor significa dueño. Señor significa dueño. Señor significa gobernador. Señor significa autoridad. Eso significa señor. Entonces, Jesús dijo, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decir bien porque lo soy. Así que él es el amo. Él es el dueño. Él es el señor. Él es el gobernador. Él es la máxima autoridad. Es él. ¿Qué sacas con enojarte? ¿Qué sacas con resentirte? ¿Qué sacas con virar tal vez la boca? ¿Qué sacas con arrugar la cara? No sacas nada. Porque el dueño, el maestro, el señor, se llama Jesucristo. Y no te enríeas con lo que tienes. No te distraigas con lo que tienes. Más bien, confiemos y agarrémonos del señor Jesucristo. Dios es soberanía. Soberanía de Dios también dice autoridad incuestionable que Dios ejerce sobre todas las cosas creadas. Soberanía de Dios, entonces, autoridad incuestionable que Dios ejerce sobre todas las cosas creadas. En el cielo y en la tierra, disponiendo de todo conforme a su consejo y designio. Entonces, amada iglesia, Dios tiene la autoridad y esa autoridad de Dios es incuestionable. Esa autoridad de Dios, usted y yo no podemos contradecir. Usted no se ponga a reclamar de a Dios, no se ponga a pelear con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Más bien, preguntemos qué Dios nos quiere enseñar. Más bien, preguntemos a Dios, ¿qué puedo aprender de esta lección? Pero jamás cuestionemos a Dios. La soberanía divina está basada en su omnipotencia. La soberanía de Dios está basada en su omnipresencia y su omnisciencia. Entonces, la soberanía de Dios se basa en su omnipotencia. O sea, que Dios es todopoderoso. Y que Dios como soberano es omnipresente. No necesita chismosos para que le digan lo que usted hizo hoy o no hizo, no. Aunque existen muchos chismosos, millones de chismosos. Y esos millones de chismosos son los ángeles caídos. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Satanás no conoce el futuro. Pero, Satanás no es omnipresente ni omnisciente. Si usted hace algo por allí, los demonios llevan ese mensaje. Por eso, el único que sabe las cosas es Dios. Omnipresencia, que Dios está en todas partes. Satanás no puede estar en todas partes. Lo que Satanás tiene en todas partes son demonios, conocidos como espíritus malignos, conocidos tal vez como Daimon, del griego Daimon. Estos chismosos conocidos como seres intermedios. Estos chismosos conocidos como espíritus pitónicos. Estos chismosos conocidos como ángeles caídos. Y también otros que llaman duendes. Y tantos títulos que tienen. El diablo no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Por eso, cuando una persona dice equivocadamente y erróneamente, dice, cuando yo muera, te voy a visitar. Otro dice, cuando yo muera, te voy a tocar la puerta. Y otros dicen equivocadamente, cuando yo muera, te voy a dar la pata o te voy a dar el pie. ¿Quién está escuchando eso? Son los espíritus inmundos o demonios. Y cuando muere, esa persona, esos malos espíritus, comienzan a engañar y se aprovechan de esas palabras que esa persona dijo en vida. Y cuando muere, dicen los chismosos y demonios, este dijo que iba a visitar. Y entonces, esos demonios se aprovechan y tocan la puerta del amigo. Y por eso muchas personas tienen miedo y dicen que ven cosas, que oyen cosas. Es eso. Porque el diablo no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. El diablo que tiene es muchos espíritus inmundos que le llevan información en todo el mundo. Por eso, la soberanía de Dios se basa en su omnipotencia, todopoderoso, y Dios como omnipresente en todas partes. Si la velocidad de la luz aproximadamente es 300 mil kilómetros por segundo, imagínese que si somos fieles a Dios, usted no se imagina lo grande que será cuando Dios cambie este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal y Dios y seamos semejantes a Él en su resurrección. Usted estará en un momento y viajará, me atrevo a decir, viajará a la velocidad de la luz, pero si usted es fiel, si usted respeta al soberano Dios y omnisciencia, que Dios lo sabe todo, que Dios no necesita que usted venga a llevar información al pastor. Dios necesita que usted le lleve información al amigo, ¿no? porque Dios sabe todo. No hay pensamiento que se esconda de Dios. No hay secreto de Dios. Lo que hiciste escondido ayer y lo que hiciste hoy y que a Dios no le agrada, Dios ya lo sabe. Lo que pasa es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios no es como nosotros que actuamos rápido y enérgicamente y ya. Dios es paciente, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, reconocen el error. Y Dios está esperando tal vez un año a alguien. Dios está esperando a alguien un mes ya, meses, semanas o días y Dios espera que tú y yo reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores, porque Él es soberano. Y dijo Pablo, horrenda cosa es haber caído en manos del Dios vivo. Nadie se escapa de Dios. Todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta de Dios. la soberanía en conclusión se basa en que Él es todopoderoso, en que ese soberano Dios no solamente es todopoderoso, ese soberano Dios es omnipresente y ese soberano Dios es omnisciente. Dios es absoluto y necesario. Todos necesitamos de Él para existir y sin Él no hay vida y no hay movimiento. También hermano y amigo que me escuchas, dicen las personas, yo le puse una velita a tal santito y me hizo el milagro. Otro dice, yo le prometía a tal santo, a tal Dios y me hizo el milagro y me respondió. ¿Sabes que hay una fe humana? Hay una fe divina, la fe divina que viene de parte de Dios, la fe humana y la fe histórica. La fe histórica es aquella que te dicen que descubrió el mundo Cristóbal Colón y eso creemos, fe histórica. Simón Bolívar libertó cinco naciones, fe histórica. la fe divina y verdadera es en Dios, en su palabra, en sus promesas, pero la fe humana es aquella que las personas creen y confían en algo y Satanás se aprovecha de ese desconocimiento, Satanás se aprovecha de esa ignorancia y también hace milagros engañosos, pero no es que el santito hizo el milagro porque le puso una vela más grande que la otra le puso una vela roja o no. El que hizo eso fue un milagro engañoso para Satanás tenerlo esclavo de esa idolatría. Satanás hace milagros engañosos para tener esclavo a la humanidad de idolatría y paganismo. Por eso hay que tener cuidado que hay milagros que vienen de parte de Dios y hay milagros engañosos que hace el diablo para engañar y para esclavizar en la idolatría. Por eso Dios no presta sus instrumentos al pecado. Dios no presta sus instrumentos al diablo. ¿Estás con Dios o no lo estás? ¿Obedeces o no obedeces a Dios? Así que la obediencia te traerá bendición, pero la desobediencia te traerá problemas, escasez, la desobediencia te traerá enfermedad, la desobediencia te traerá escasez, la desobediencia te traerá la muerte y al final la desobediencia traerá la condenación. Así que a este Dios soberano hay que amarlo, a este Dios soberano hay que servirle con ánimo pronto, a este Dios soberano hay que honrarlo, a este Dios soberano hay que hacerle agradecido, a este Dios soberano tenemos que rendirle culto siempre. Entonces, amados hermanos, hemos visto entonces esta noche lo que es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano y que lo que Dios hace, lo hace perfecto. A veces no entendemos no entendemos la situación pero Dios sabe lo que hace. Así que amada iglesia, usted y yo somos solo administradores y también tenemos que dar cuenta de nuestra administración. Así que demos gracias a Dios en esta noche que hemos podido estudiar que Dios es soberano. Bendito Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, de que tú eres el Dios todopoderoso y que usted tiene el control del mundo. no lo tiene el presidente, no lo tienen los alcaldes ni los prefectos, no lo tiene el control, no lo tiene el pastor, el control lo tiene Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el creador, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente es el que tiene el control. Señor, te rogamos que nosotros seamos buenos administradores, te rogamos que podamos administrar lo que has puesto en nuestras manos, familia, cónyuges, hijos, negocios, dinero, posesiones, conocimiento. Ayúdenos a administrar bien porque solo tú, Dios, eres el dueño de todas las cosas. Gracias, le damos, Señor. tenemos. Gracias, Gracias por ver el video.